Música Con el avance de la tecnología, las personas han modificado la manera de comunicar. En estos tiempos, cualquiera puede ser un periodista, cualquiera tiene acceso a diferentes redes sociales para expresar lo que siente. YouTube no ha sido la excepción. Hay millones de personas, Pablo, que utilizan este canal para colgar videos de cualquier cosa, ya sea de viajes, videos en sus casas, cualquier tipo de video. Esta red que ha sabido detectar ese nicho, ha optado por seleccionar un grupo de personas que tienen canales en YouTube para darles el debido entrenamiento y que ellos sepan sacarle el máximo a esa red social, porque YouTube es una red social, ya que tú compartes videos. Claro, mira, yo antes de que tú continúes, a mí me gustaría que me permitas hacer un... Usted sabe que me gusta siempre buscar un poquito el lado histórico de las cosas. Todo comienza con el periodismo, que viene de periodicidad, ¿no? Resulta que anteriormente, antes de las redes sociales, teníamos medios cerrados. Teníamos la radio, donde la familia entera se sentaba a escuchar la radio. Estamos hablando de los años 30, por ahí, ¿no? Y la gente se sentaba a escuchar la radio, las noticias, y luego que terminaba el boletín de noticias, el papá y la mamá se paraban de la silla y los muchachos se quedaban escuchando la música. Y ahora, después de las noticias, vamos a nuestra programación habitual. Y ahí venía toda la música del blues o de la música que sea, ¿no? Luego viene la televisión y igual la gente se sienta alrededor de esa caja a ver la televisión, en familia, en solitario, como sea. Y los periódicos ni hablar, o sea, los periódicos se imprimen. En aquel entonces no había internet y era, como le decíamos en la sociología moderna, la comunicación de uno para muchos. O sea, lo que el periodista escribe ahí es palabra de Dios. Él solo, uno para muchos, es decir, para todo el que lo lea. A partir de ahora las cosas han cambiado y ahora es de todos para todos. Se ha democratizado. Se ha democratizado, claro. Porque, por ejemplo, Carolina sube un video en YouTube y todo el que tiene su cuenta de YouTube ligada a su correo de Google o cualquier otro que sea su preferencia, puede dejar un comentario en el video que Carolina subió de uno de los programas. Entonces, ya no solamente es lo que Carolina me quiere decir con el video de Telenoche que ella subió a YouTube. Es que yo como usuario también tengo la posibilidad de decirle, me gustó, no me gustó, mejora esto, mejora aquello, quita ese video. De hecho, tú sabes que hay gente que ha quitado videos a solicitud de la gente que lo visita. Mira, no me gustó ese video, sabe a Tayota. Y termina el responsable, el community manager que maneja ese video, termina quitándolo. Entonces, pienso que esa era un poquito la introducción. Anteriormente, repito, de uno para muchos y ahora modernamente de todos para todos. Exactamente. Mucho más democrático. Entonces, en canales como YouTube, hay otras redes donde tú puedes compartir videos, pero YouTube es la más famosa. Claro, la más famosa y la que tiene la mayor cantidad de usos. Sí, exactamente. Bueno, pues en YouTube tú puedes encontrar todo tipo de videos. Claro. Los ejecutivos de Google han creado un programa para motivar a las personas a crear contenidos de calidad en YouTube. Claro. Y la división para América Latina ha trabajado en un programa que se llama YouTube Next Latino, donde se eligieron en el pasado mes de abril a 15 suscriptores o 15 personas que tienen su canal en YouTube para llevarlos a Los Ángeles, California, a capacitarlos para que sepan cómo sacar el mayor provecho a sus canales y a los contenidos de calidad que ellos emiten. ¿Qué pasa? Para ellos poder ser seleccionados, tenían que cumplir ciertos requisitos, como tener más de 10 mil suscriptores a su canal o tener como mínimo un millón y medio de visitas. No un video en particular, sino en general por todos los videos. En general por todos los videos. Sí, eligieron a 15 creadores de contenido y me llamó la atención que la mayoría de ganadores recayeron en México. Ellos fueron el pasado mes de julio, a finales de julio, a un taller, como dije, en Los Ángeles, California, donde ellos aprendieron muchísimas cosas sobre el manejo de contenido, sobre cómo editar tu video, para mejorar la experiencia de tener un canal en YouTube. Uno de esos canales es del mexicano Alan Estrada. Su canal se llama Alan por el Mundo. Me llamó mucho la atención este chico porque él tiene un blog y también tiene un canal en YouTube donde él va a los diferentes sitios. Él ha viajado muchísimo. Ha ido a Francia, ha ido a la China, ha ido a Estados Unidos, ha ido a Perú, ha ido a muchos lugares. Y ahí, él pone una camarita y un trípode y él mismo empieza, bueno, este hotel se veía muy lindo en la foto y él dice, bueno, no se ve tan bonito en persona. Él dice los pros y los contras de los sitios donde él va. También hay otras páginas como, por ejemplo, Pepe Musas, es una página de creadoras mexicanas donde te dan tips de belleza, tips de cocina, cosas para el hogar. Y eso también deja mucho que entender, o sea, te permite comprender cuál es el contenido, los contenidos, cuáles son los contenidos que las personas más siguen. Sí, tú tienes en eso mucha razón. Antes de que sigas con el conteo, quiero meter la cucharita ahí. Lo que pasa en esto es que ahí volvemos a lo mismo. Las grandes corporaciones tienen un, como ellos le llaman, un table work, una mesa de trabajo donde el editor de turismo, por ejemplo, se sienta con sus tres periodistas. Él le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un reportaje sobre qué pasa con el turismo en Siria ahora que hay una guerra. Quiero que me hagas un reportaje sobre qué pasa en Haití a propósito de la guerra. Y es, digo, del terremoto de hace un par de años. Entonces, eso no deja de ser algo encajonado porque es una producción de un programa con unos parámetros y con un lenguaje periodístico rígido que hay que vigilar, que hay que obedecer porque es un canal técnico, comercial, con un criterio incluso de venta que tiene que responder a los inversores del canal, a los inversionistas, a las audiencias, a la moral y a todos los códigos de la sociedad. Sin embargo, en el caso de estos creadores de contenido, que son usuarios independientes, pueden utilizar el canal de YouTube, que es el canal que ellos mismos abren, para subir contenidos que pueden ser de su interés. Fíjense que por eso cualquier video informal de la gente te tiene millones de visitas. Como por ejemplo el tema este de los, ¿cómo se llamaba? Que lo pasamos aquí en Telenoche, que empezaba uno a moverse y luego los otros se movían. Ah, el Harlem Shake. El Harlem Shake. Fíjense como hay muchos. Se volvió viral. Se volvió viral. Y eso no es CNN, eso no es BBC, eso no es Televisión Española, eso es un usuario casero. Yo vi uno que tiene 7 millones de visitas. ¿Tú sabes qué? Dice, chica linda bailando reggaetón. Ella, con un pantaloncito corto bien caliente, puso un radio de lo que tienen dos bocinas. Y se grabó. Le dio play al cassette desde el radio y empezó a grabar y tiene ya 7 millones de visitas. Pues mira, a mí me parece que este programa, el YouTube Next Latino, es una buena oportunidad. Una tremenda oportunidad. Para motivar a las personas a crear contenidos de calidad para la web. Y también a esos productores talentosos, inclusive artistas, y también editores, periodistas, que tal vez no trabajan en un medio de comunicación formal, pueden tener la oportunidad de expresarse e inclusive tener un medio para ganarse la vida a través de él. Yo recuerdo que incluso las grandes productoras lo hacen porque el último disco de Marc Anthony, que fue el, bueno, el anterior, Íconos, salió primero en YouTube. Salió primero en YouTube. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por su sintonía. Para Carolina Rodríguez y Pablo Ross, ha sido un placer. Sigan con la programación de TELES Radio América. Hasta la próxima. Sigan con la programación de TELES Radio América.